O sea, cada vez hay más artistas que viven de la música sin tener que depender de una gran multinacional, una gran compañía. ¿Y cuál es el camino y el vehículo para ello? Pues internet, internet, la visibilidad. O sea, lo primero es validar lo que estás haciendo, asegúrate de que esto que haces, si cantas o tocas un instrumento o pintas o tienes cualquier tipo de habilidad artística, está completamente modelada para que el público la adopte y una vez que llegues a ese punto, tienes que saber exponerte en las redes sociales desde la más absoluta coherencia, porque hemos llegado a un punto donde no sabemos qué es bueno, qué es malo, si esto es verdadero, si no es verdadero. Hay que ser muy coherentes, muy auténticos y únicos. Y cuando el público detecta eso, esos códigos, evidentemente comienzas a formar comunidad. Es como un medio de comunicación y cuando tienes comunidad estás en predisposición ya de montar un concierto. La visibilidad hoy en día es la puerta de la oportunidad y a partir de ahí comienza todo.